Las organizaciones de ayuda alrededor del mundo suenan la alarma. Así lo caracteriza Marixi Mercado, portavoz de UNICEF. Esperamos que habrá 1.400.000 niños agudamente desnutridos a lo largo de 2017. Esto incluye 275.000 severamente desnutridos. Es la forma más severa de malnutrición la que hace que los niños tengan nueve veces más probabilidades de morir o de enfermedades como cólera o sarampeón o incluso malaria. Más de dos años de sequía y conflicto han creado crisis en varias naciones de África Oriental, incluyendo Somalia, Níger, República Centroafricana y Kenia. Pero las organizaciones de ayuda dicen que pueden impedir que esto suceda, como señala David Beasley del Programa Mundial de Alimentos. Entre el Programa Mundial de Alimentos y otras agencias humanitarias, tenemos la fuerza, la estructura, la capacidad logística y la tecnología para hacer el trabajo. Lo que necesitamos son recursos o el fin de los conflictos. José Graziano, de la Organización de Alimentación y Agricultura, afirma que la ayuda alimentaria y los suministros de socorro están siendo entregados en muchas de las regiones afectadas, pero son insuficientes. Para muchas de las víctimas en Somalia es demasiado tarde. Cuando declaramos el hambre es porque la gente ya está muriendo de hambre. Se estima que 30 millones de personas necesitan asistencia alimentaria en Yemen, Sudán del Sur, Nigeria y Somalia. Pero el Programa Mundial de Alimentos dice que solo tienen los medios para ayudar a 8 millones de ellos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.